Doctor Rafael Castañeda, en este Día Internacional de la Educación, donde estamos preguntándonos por el sentido de la educación y creo que es necesario voltear al pasado, mirar a la historia. En ese sentido, quisiera preguntarte, Rafael, tú como historiador, ¿cuál era el sentido de la educación en el México independiente? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Y pues respecto a la pregunta que me haces, creo que primero que habría que hacer tres aclaraciones o matizar tres cosas. Uno, que los estudios sobre la historia de la educación en el periodo colonial, digamos que hacían un corte cuando venían los años de la independencia. Es decir, había un periodo de estudio de la historia de la educación que llegaba hasta 1810 y ahí se cortaba y continuaba en 1821. O sea, como que en general los estudiadores buscaban evadir el estudio de la década insurgente en el tema de la educación y entonces como que se quedaban con las fechas oficiales. Esto impidió que hubiese estudios al respecto en este periodo de la guerra, del conflicto bélico, pero que esto ha ido cambiando en los últimos años. El segundo aspecto es regional. No podemos generalizar el efecto de la lucha insurgente en la educación, porque mientras tenemos territorios como el centro de la Nueva España, el Bajío y partes de Occidente, que sí sintieron los efectos de la guerra y con ello los colegios que ahí existían, en otras regiones la vida siguió su curso normal como si nunca hubiera pasado nada. Y finalmente el tercer aspecto para poder matizar este panorama sobre la educación es la expulsión de los jesuitas que se da en 1767. Como todos sabemos, ellos tuvieron muchos colegios, los más importantes, casi siempre fueron de ellos. Y entonces a través de la expulsión de los jesuitas, pues muchos estudiantes se quedan desamparados, se quedan sin colegios, ¿no? Buscan varios de ellos moverse a otras ciudades para seguir, continuar sus estudios. Y por otro lado, otras corporaciones van a asumir estos colegios, van a ocupar algunos de estos colegios, ¿no? Y entonces con esto hay una nueva dimensión de la educación, digamos, superior como hoy la conocemos. Esos tres aspectos me parece que son importantes para poder entender la educación en el periodo de la independencia. Finalmente, bueno, no finalmente, para, digamos, para tener este panorama general, habría que decir que antes de la lucha insurgente había más de 30 colegios o centros de enseñanza funcionando en toda la Nueva España. Aquí incluimos las dos universidades, la Real Universidad de México y la de Guadalajara. Los colegios conventuales, que había, pues muchos. Los colegios diosesanos, que son los colegios de los seminarios conciliares, que había nueve, uno en cada obispado, y otros colegios de corporaciones eclesiásticas. Y, bueno, pues obviamente hay contrastes, ¿no? Como te decía Claudia, por ejemplo, el seminario, el colegio seminario de Guadalajara, pues estuvo ocupado por el ejército durante los años de la guerra y reabrió sus puertas hasta 1824, ¿no? Entonces, mientras que también en esa misma década la Real Universidad de México, pues pasó del desprendedor a la crisis de 1812 a 1821, pues sus asignaciones reales, o sea, el dinero que recibía de la corona española fueron suspendidas desde 1813. Entonces, prácticamente durante los años de la guerra no recibió este subsidio real y esto obviamente afectó su matrícula escolar, que bajó considerablemente, así como también la obtención de grados universitarios. Y lo único que ayudó un poco a sobrellevar las finanzas de la Real Universidad fueron las rentas de algunos inmuebles urbanos. Sin embargo, la universidad dejó de pagar los salarios a los catedráticos desde 1815 hasta que concluyó la guerra. Entonces, estamos hablando de que, pues la educación en ciertos modos, en ciertas regiones dejó de funcionar por una cuestión de financiamiento normal, ¿no? Porque varios territorios de la Nueva España estaban, pues, en constante fuego entre realistas e insurgentes. Pero, por otro lado, tenemos colegios en Durango, en Zacatecas, en Mérida, donde no pasó absolutamente nada, donde no se vieron afectados. Así que, en resumen, en síntesis, no podemos generalizar sobre un efecto de la educación en los años de la independencia. Tenemos que focalizar en el análisis en ciertas regiones, ¿no? Finalmente, hace falta una historia todavía social de la educación en este proceso de transición de un régimen político a otro y sus posibles implicaciones en la enseñanza, sus contenidos y financiamiento. Es una tarea pendiente en la investigación. En conclusión, ¿qué podemos decir? Sí se ve afectada la educación, la enseñanza en general, a partir de la década insurgente, en ciertas regiones. Sí hay una continuidad en los saberes a partir de, desde finales del siglo XVIII por el movimiento cultural de la ilustración. Sigue siendo la iglesia un actor importante. Sin embargo, algunos colegios incluso se vieron tan afectados que fueron ocupados por el ejército como fue el Colegio Seminario de Guadalajara. Y seguramente otros, ¿no? Yo haría la invitación a colegas y a estudiantes a que no terminen sus análisis, sus estudios en 1810, ¿no? O no los inicien en 1821, sino que realmente tenemos que ver esta transición que sería la década insurgente hacia el nuevo régimen que sería el México de Independiente. Gracias.